Ronda 3. Lleváis 260 euros de los 1.600 que podíais haber ganado. Quedan 7 jugadores. En esta ronda os quitamos 10 segundos más de tiempo y empezamos con el rival más fuerte de la última ronda, que fue Miguel. Juguemos al rival más débil. Tiempo. Miguel, religión. ¿Qué orden religiosa fundó Santo Domingo de Guzmán? No lo sé. Los dominicos. Fernando, historia. ¿Cuál es la fecha exacta del descubrimiento de América? El... Paso. 12 de octubre de 1492. Cándido, ciencias. ¿El cerdo es un animal omnívoro o herbívoro? Omnívoro. Correcto. María José, literatura. ¿Qué escritor americano famoso en el género de terror escribió el cuento El gato negro? Pou, Edgar Allan Poe. Correcto. Lucía, costumbres. ¿Qué tipo de construcción es el aqua apia, un acueducto o un circo? Perdón. ¿Qué tipo de construcción es el aqua apia, un acueducto o un circo? Un acueducto. Correcto. Yoli, música. ¿Quién era la amada de Tristán en la ópera de Wagner? Isolda. Correcto. Banca. Osiris, lenguaje, con la E. ¿Qué sustancia artificial usamos para endulzar los alimentos? Edulcodante. Correcto. Miguel, ciencias. ¿Cuál es el símbolo químico del hidrógeno? H. Correcto. Fernando, arte. ¿Con qué movimiento pictórico vinculamos a Joaquín Sorolla, cubismo o impresionismo? Impresionismo. Correcto. Cándido, ciencias. ¿Cómo se llama al especialista en foniatría? Foniátrico. No, foniatra. María José, literatura. ¿Cuál ha sido el último escritor mexicano en obtener el premio Nobel? ¿Juan Rulfo o Octavio Paz? Octavio Paz. Correcto. Lucía, geografía. ¿En qué comunidad autónoma está el parque natural de Cañón del río Lobos? Madrid. No, en Castilla y León. Yoli, ciencias. Con la T. ¿Qué sustancia gelatinosa se encuentra en el interior de los huesos? Tabana. No, el tuétano. Osiris, costumbres. ¿Qué se celebra el 14 de febrero? San Valentín. Correcto. Miguel, ciencias. ¿Cuántos anillos tiene Júpiter? ¿Tres o veinte? Veinte. No, tres. Fernando, cine. ¿Por qué película dirigida por Achero Mañas obtuvo Juan José Ballesta al Goya al mejor actor revelación? El bola. Correcto. Cándido, música. ¿Qué instrumento musical de percusión tiene forma triangular? El triángulo. Correcto. María José, infantil. Con la A. ¿Qué famoso galo lleva alas en el casco? Asterix. Correcto. Lucía, política. ¿Qué partido gobernaba en Galicia al finalizar el siglo anterior? Alianza Popular. No, el PP. Yoli, ciencias. ¿De qué color es la pirita? Negra. No, amarilla. Osiris, música. ¿Qué grupo hizo famosa la canción Semilla Negra, Radio Futura o Sinistro Total? Radio Futura. Correcto. Miguel, viajes. ¿En qué ciudad rusa podemos visitar la fortaleza de San Pedro y San Pablo? San Petersburgo. Correcto. Banca. Fernando, gastronomía. ¿Cómo se llama la salsa de carne y tomate típica de Bolonia? Salsa boloñesa. Correcto. Cándido, famosos. ¿De qué tenista es novia la presentadora Patricia Conde? Yo, eh, voy a... Se acabó el tiempo. Esa respuesta es correcta. 170 euros de 800. Tenéis más remiendos que los que tenía la Mir. ¿Quién parece que está en órbita? ¿Quién es el parche del equipo? ¿A quién le ha afectado la falta de gravedad? Los restos de uno van a caer sobre el Pacífico. Tenéis que votar al rival más débil. Osiris es el rival más fuerte porque es el que más dinero ha logrado ingresar en la banca. Según nuestras estadísticas, Yoli es el rival más débil. ¿Coincidirán los votos con los datos objetivos? ¿Habéis votado? Sepamos quién es el rival más débil. Lucía. Lucía. Fernando. Lucía. 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 Miguel, el licenciado en empresariales. Recuérdanos tu presentación, por favor. Quiero irme al Caribe a ponerme hasta arriba de... Daikiris. ¿Cuántos daikiris te habías tomado cuando le viste 20 anillos a Saturno? Unos cuantos. Eran tres anillos. Lo tuyo no es ver doble. Está cerca de la alucinación. Cierto. El alcohol provoca pérdida de neuronas. Tú has perdido las tres o cuatro que tenías. ¿Por qué, Lucía? Porque ha perdido tres cosas fundamentales en la vida y en el programa también. Como es tiempo, salud y dinero. Tú también has fallado dos. Y con 20 anillos. Yoli, la camarera. ¿Qué tipo de caldo le sirves a tus clientes? Desde luego de tábano, ¿no? ¿Sabes lo que es un tábano? Un bichito moceo. Has confundido el tábano con el tuétano. Tu ignorancia nos ha calado hasta los huesos. Además, muerde y hace daño como el tábano. ¿Por qué has votado a Lucía? Porque no la veo muy puesta en política y en geografía. Y aparte, no me da opción nunca a pedir bancas. Tú has fallado dos, exactamente igual que ella. Lucía, con seis votos eres el rival más débil. Adiós. Yo considero más grave el fallo de Fernando que el mío. Yo creo que el peor es Miguel Ángel. Porque aunque más o menos así conteste, también le pasa lo mismo que a mí, que se queda así un poco bloqueado. Y eso traiciona mucho.